La oficina del Banco Agrario de Barichara nuevamente estará funcionando en su tradicional local del parque principal. Diversos trabajos de adecuación se adelantan para la pronta reinauguración de esta sede. Los trabajos que se están realizando en las antiguas localidades del banco, las cuales se han venido manejando hace más de 15 años, siempre se ha pensado en que nosotros volvamos allá a ese mismo sitio. ¿Por qué? Porque es un sitio que comercialmente para nosotros es fundamental, la misma población, la misma gente nos lo ha venido pidiendo, la administración municipal siempre nos lo ofreció, entonces eso ha sido muy bueno, el apoyo de todos, de la misma ciudadanía, de la gente que hemos tenido en nuestro apoyo, los jefes de nosotros, la dirección del banco, todos han venido retomando el tema de que el banco vuelva a su acostumbrado local. Entonces para esto se hizo un trabajo mancomunado junto con la administración municipal, se realizaron un crédito por 200 millones de pesos para unos arreglos que estaban pendientes en el local y ahora están haciendo unos arreglos ya de adecuación en los cuales la idea es trasladarnos para allá más o menos a mediados de este mes o a principio de abril y adicionalmente a esto es algo que nosotros siempre hemos luchado, siempre hemos querido, siempre hemos estado como pendientes de esto para que poco a poco vaya saliendo como nosotros queremos. Los servicios son los mismos, los servicios son los mismos que todos conocemos, servicios prestados de crédito, de cajero automático y los demás servicios que nosotros tenemos como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, CDAT, títulos valores y demás servicios normales del banco agrario que se manejan en todas las oficinas. Los gastos que se están pronunciando son un presupuesto que se hizo desde el año pasado, los cuales se autorizaron por parte de la alta dirección del banco que ascienden casi a 200 millones de pesos. Todo esto es para inmobiliario nuevo, para adecuación de nuestros sitios de trabajo, para la comodidad de la misma comunidad. Anteriormente no teníamos aire acondicionado allá en ese local, ahora sí la idea es llevar el aire que tenemos en esta oficina, llevarla para el lado de allá, pues eso da mucha más comodidad para el cliente. Van a cambiar algunos sitios de trabajo para que haya más hall bancario, que es donde va a estar la gente, donde tendremos las sillas, donde tendremos todo el inmobiliario adecuado para un buen servicio con nuestra comunidad. Aunque en el local que está funcionando actualmente los servicios se prestan normalmente, la comunidad ha expresado el deseo de que nuevamente su oficina funcione en el área del parque principal. Entonces pues la idea es que para finales de marzo o comienzo de abril se haga una reinauguración, la cual ya tenemos presupuestados con los diferentes directores de nuestra empresa, de nuestro banco, y ellos vendrán a hacer una reinauguración del banco y en verdad agradecer a la Administración Municipal porque siempre ha estado muy pendiente de eso, de que las cosas funcionen, de que volvamos allá y toda la comunidad que se ha manifestado, pues del 100% de clientes que uno atiende, del 90% le preguntan a uno cuándo van a volver al sitio. Entonces pues eso es muy bueno porque sabemos que la gente está muy pendiente de ese tema. En verdad agradecer mucho a Tele 9 por esta oportunidad de informar lo que se está pasando, lo que estamos esperando y esperarlos el día de la inauguración, de la reinauguración del banco allá, para que estén con nosotros y a toda la comunidad. La Fundación Cultural Ojo de Agua, liderada por Oscar Vesga y Emilce González, está desarrollando el proyecto Territorio, Memoria y Cultura. Veamos de qué se trata. El proyecto Territorio, Memoria y Material y Cultura va a ser desarrollado en Barichara, Santander, por la Fundación Cultural Ojo de Agua. Nuestra fundación viene desarrollando este tipo de proyectos desde el año 2000. En visibilización de patrimonio inmaterial, hicimos una investigación sobre saberes y abuelas del Valle de Saquensipá y como proceso de formación, hemos desarrollado cuatro módulos del 2011 al 2014, la Escuela Experimental de Artes Audiovisuales en Villa de Leyva. Señores y señores, niñas y niños, con ustedes desde Cardonals, una asombrosa película de terror, el fantasma del bosque. Hemos desarrollado desde películas animadas con sombras chinas o con animación, pasando por cortometrajes experimentales, por cortos de ficción, por documentales hechos con los niños, documentales hechos en las veredas. Este proyecto tiene como horizonte acercar a los niños y jóvenes a su patrimonio inmaterial, o sea, a sus oficios y saberes, acercarlos a las herramientas audiovisuales y crear un material documental y acercarlos a la televisión comunitaria, que se apropien de los medios audiovisuales para hablar de sí mismos. La Fundación Reserva para la Infancia se vincula al proyecto Territorio, Memoria y Cultura, con el fin de que los niños de Fundación Reserva tengan la posibilidad de acercarse un poco más a todo el conocimiento ancestral de sus abuelos, a todo lo que en Barichara se ha construido durante toda su historia, durante todo su trayecto cultural, con el fin de que los niños puedan tener unas raíces más profundas. ¿Papá, papá? ¿Pregunta acá? Ahora plástica. ¿Pregunta acá? ¿Pregunta acá? ¿Pregunta acá? ¿Pregunta acá? Los niños hoy hicieron tamales. Más adelante van a aprender a poder curarse con las planticas, conocimiento también que nos trae otra abuelita. Este proyecto tiene un primer momento que busca identificar los niños que tienen un abuelo que conoce un oficio saber tradicional de Barichara. Esos abuelos se convierten en sus maestros o profesores que van a las escuelas y transmiten directamente este oficio. Para los niños es muy importante reconocer el valor de sus abuelos y el valor del conocimiento que tienen sus abuelos para ellos y para darle funcionalidad a todo lo que ellos aprenden. Se olvidaron del campo su cuna, con esfuerzo digo de una buena causa. Se olvidaron del agua que vienen subir en vapor y volver a caer en forma de lluvia o de escarcho. De los árboles que ellos sembraron y que dieron fruto para nuevas plantas. De los potreros en que ellos corrían, cerreros muletos en pelo y alanca. De los guardias fieles, los perros de caza. Los gaños de riña, orgullo del taita. Se olvidaron del viejo labrego y de la pobre vieja desesperanza. Pobrecitos son dignos de lasta. También van a conocer oficios nuevos, que no son tan nuevos, dentro del proceso que está viviendo Barichara como lugar turístico. Entonces, felizmente los niños tienen la posibilidad de participar en este proyecto, de hacer parte de esto, porque nos parece demasiado importante que rescatemos todo lo que se está perdiendo en Barichara. Un segundo momento es el proceso de formación, donde los niños empiezan a utilizar la herramienta audiovisual para documentar ese proceso que estamos haciendo sobre saberes y oficios tradicionales de Barichara. Y un tercer momento ya es la adición de ese material y la socialización con la comunidad. En ese momento también va a haber una socialización grande, en donde los abuelos y los niños van a ir a un lugar donde la comunidad llegue y haya un intercambio de saberes y oficios. Les queremos compartir trabajos creativos que la Fundación Cultural Ojo de Agua ha desarrollado en años anteriores con el mismo enfoque que tiene este proyecto de Barichara. Hijo mío, me voy a trabajar, los quiero mucho, nos vemos por la noche. Que pasen buen día, adiós mi amor. No me digas adiós, Pedro, dime hasta pronto. Niños, llegó el mago. Profe, pero ¿dónde está el mago? Pues mírenlo. ¿Pero ese sí es mago? ¿Dónde está el mago? Y de esa forma terminamos por el día de hoy nuestro programa de Huellas Patiamarillas. Espérenos la próxima semana aquí en Tele9, Televisión con Identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!